¿Por qué no se cumple la palabra? No, pero sí había la voluntad, como la hay ahora. Allá la voluntad, dijimos, vamos a entrarle con ese programa, que nos ayude precisamente en la ignoración, nos ayude en la comercialización a defendernos. Efectivamente, una inversión de 190 millones de pesos. Estamos apoyando a diferentes organizaciones productoras y precisamente ubicándolas de manera estratégica, donde es donde más se requiere. Pero algo todavía más, la confianza en ustedes. Bien, pudimos decir, no, pero nosotros las manejamos. Dijimos, no, eso es de ustedes, los productores. Que ustedes las manejen, que ustedes precisamente las cuiden y les sirvan para todos y cada uno de los que participan con ustedes. Eso es la confianza. Y hablamos de casi 200 millones de pesos. Nada más para este proyecto. Gracias. 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 Gracias.